Baby, tú me tienes rápido a mí Si no encontramos esta noche, ¿qué vamos a hacer? Tienes que te chule, que te beses Baby, esta noche te voy a hacer el amor pa' que tú goces Baby, esta noche del cama a su trasez, motón la pose Baby, esta noche te voy a hacer el amor pa' que tú goces Baby, esta noche del cama a su trasez, motón la pose Dime mamá, ¿qué? ¿te gusta mamá? Que tú quieres la cama, no te pongas rara, pides por tu boca na' más Te quiero a mi lado, esta noche nos violamos Te gusta cuando te pongo de bala y el pelo te jalo Wow, tú me tienes loco, me pones nervioso Me gusta como tú tiemblas cuando bajo y me como el toto Coño, bebé, tú me encantas, yo sé que me amas, tú eres una santa Ven acuéntate en mi cama Yo sé que tú eres un modelo, baby, me chupo los dedos Cuando te veo, desnuda en mi cama, mami, yo no me lo creo Yo a ti te lo meto, perdona la falta de respeto Pero el cuerpo que tú tienes, mami, chula, me pone un chuchuchu más fresco No le pare a eso Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta Baby, no me discuta Ven para acá, vamos a hacer la vainita Lo que a ti te gusta, mami Lo que a ti te excita, te pone bonita Para que yo te lo pita Tú me tenés en las rodillas, mami Esta noche eres mía Esta noche eres mía Tú me tenés en las rodillas, mami Esta noche eres mía Baby Esta noche te voy a hacer el amor pa' que tú goces Baby Esta noche del cama sustra hacemos todas las poses Baby Esta noche te voy a hacer el amor pa' que tú goces Baby Esta noche del cama sustra hacemos todas las poses Si no sabes, soy guancito, truco, pay, pay Tú sabes, mami, que conmigo es every day En la cama con mujeres, I don't play, play Tú mi King Kardashian y yo tu rey, ché O sea que podemos hacer hasta video Yo sé que no te importa que yo sea feo Porque te gusta cuando te metes los dedos Y tragarte este ripio es tu único deseo Aquerosa, maldita, aquerosa Agarrarte por el cuello y metértelo en la boca Pa' que te vuelvas loca Cuando ella, mamá, con las manos ni lo toca Moja como una sopa Qué combinación de poca culitota El ritmo la sofoca Y lo malo que ella piensa es que ella puede ser mi esposa Mami, tú te equivocas Esa es la verdad Yo no sirvo pa' relaciones, na' Yo solo sirvo pa' rapar Yo no quiero más na' Yo no quiero más na' Así que vete media y si no es pa' singa Es más, yo te quiero un chin Pero primero dame de ese fujín No te gusta el tactín Pa' meterte heavy con el pana Creeping No te gusta el tactín No te gusta el tactín No te gusta el tactín Pa' meterte heavy con el pana Creeping Baby Esta noche Te voy a hacer el amor pa' que tú goces Baby Esta noche Del cama azul tracemos to' la pose Baby Esta noche Te voy a hacer el amor pa' que tú goces Baby Y espero que les gusten el tactín Perra 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 Perra